que habíamos sufrido decir en los últimos tres partidos con la selección creo que empezamos bien ganando contra panamá pero a ver costa rica fue un partidazo difícil lo teníamos con uno cero pero pero bueno hay cosas que a veces pasa en el fútbol y ahí lo tenemos que aguantar y sobre méxico ayer entonces méxico siempre tiene su calidad con sus jugadores entonces yo creo que nuestro nosotros como selección habíamos perdido nuestro identidad un poquito sobre el partido pero pero bueno yo creo que en los próximos ventanas y los próximos partidos ahí tenemos que sacar puntos sí o sí para seguir luchando seguir trabajando buscando los errores en lo que hicimos y aprendiendo de luego es mejor perder para decir para aprender en vez de ganar y no mirar los errores yo creo que a bisburg siempre tiene la calidad ya sabemos de rival ya sabemos que habíamos ganado aquí en casa otra vez contra ellos pero va a ser un partidazo y vamos a estar listo